Hola, ¿qué tal? Reciba nuestro saludo cordial y la bienvenida al programa de hoy. Tuvimos oportunidad de dialogar con la fiscal Claudia Ríos. Es el momento que queremos compartir nuevamente con ustedes. Casi al final del programa, yo me vi la obligación de pedirle disculpas a la fiscal Claudia Ríos. Quizás se pregunten ahora, ¿y por qué habrá sido? Se van a enterar. Gracias por aceptar nuestra propuesta, nuestra compañía. Bueno, muy bien, estamos como siempre en este emblemático lugar del Parque General San Martín, en la provincia de Mendoza y en el restaurante Terrazas del Lago, del Club Mendoza de Regatas. Cuando digo en la provincia de Mendoza es porque afortunadamente nos ven en diferentes lugares del país donde está la señal satelital de TVO, de Supercanal. Con el trabajo profesional de Surmedios, Walter Sastre, Gustavo Lenarduzzi, y el excelente servicio gastronómico de Santos. Dije, excelente servicio gastronómico, ya habíamos degustado la entrada, y la verdad que bien, ¿no? Todo bien, exquisito. Sí, no le voy a preguntar a la fiscal Claudia Ríos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, no, yo le tengo que decir dos cosas. Por un lado, gracias, que por esto que ya es obvio, por contar con su presencia en el programa, y tengo que decir perdón. Pero ese perdón lo voy a decir cuando finalice el programa, casi, pero no porque yo esté pensando que vaya a ser un mal programa, no, con ella no, imposible. Será por otra cosa que yo pida perdón cuando estemos finalizando. Bueno. Este, tuve oportunidad de, le decía recién antes de empezar el programa, que pudimos haber sido compañeros de estudios en el Martín Zapata, si yo hubiese, este, nacido, que tendría que haber sido, yo soy promoción 74, promoción 86. 86 la promoción. Claro, o sea que estoy como pasado 12 años, ya por eso es que no fuimos compañeros de estudios en el Martín Zapata. Este, cuando, una vez finalizado el secundario, y ya cuando debía tomar una decisión para ver qué carrera universitaria seguir, este, leí alguna vez que estaba por ahí, podría haber sido medicina, o pudo haber sido derecho, y finalmente fue derecho, ¿no? Sí, en realidad me gustaba en, al principio uno es muy joven, no sabía yo qué seguir, pero sí me gustaba mucho la medicina. Pero bueno, eran tiempos bastante difíciles en cuanto a lo que es la preparación para un ingreso a la Facultad de Medicina, y bueno, tuve que pensar esa situación y al final terminé estudiando Derecho, que obviamente también era una carrera que me gustaba. Por aquellos años es cuando coincide también en el tiempo de su vida sentimental con una historia que no sé si se pueda tocar. Sí, no, no hay problema. Sí, en realidad es una relación de noviazgo de muchos años, en donde a los 11 meses de estar en pareja le detectan un tumor con un resultado, un pronóstico malo, porque, bueno, fue un médulo blastoma, que ese es el resultado, es cáncer. Y bueno, fueron muchos años de lucha, de tratamientos oncológicos, ya sea quimioterapia, radioterapia, intervenciones quirúrgicas, con mucha fortaleza, mucha unión. Lamentablemente el desenlace, obviamente, fue el fallecimiento de él, pero bueno, uno aprende muchas cosas de los momentos difíciles que le puede pasar en la vida. Lo primero es haber amado y haber sido amada, que eso es lo que uno rescata, ¿no? Y sobre todo la lucha, la lucha incesante, en seguir y siempre rogando a Dios y a la Virgen un día más de vida, con mucha fortaleza. Pero bueno, lamentablemente no se dio, pero por lo menos la lucha estuvo. Es decir, que uno no se queda pensando, hice todo, no hice todo, hice todo realmente. Y la verdad que terminó así, pero quedan los mejores recuerdos, la fortaleza y la lucha en seguir adelante. Por eso valoro mucho, por ahí cuando hay, y no es que siempre sea este el destino final, o sea, hubieron muchas complicaciones que llevó aparejado a la muerte, ¿no? Pero valoro mucho por ahí cuando veo familias en contención a sus familiares más cercanos en un tratamiento tan agresivo, en el sentido, no por las consecuencias, sino que la persona está débil y siempre la lucha y la fe, y eso es lo que uno nos mantiene en realidad. Yo creo que la fortaleza y la fe en seguir adelante, en luchar por la persona que uno ama, porque de esa forma es como los tratamientos no son, son por lo menos, no diríamos paliativos, pero por lo menos uno lo recibe de otra manera. El acompañamiento, el amor... Indudablemente, ¿no? No le he molestado con la pregunta. No, para nada, no, no, para nada. Menos mal. Inclusive, Raúl, así se llamaba mi pareja, falleció en el año 2000, y hace muchos años ya, y sin embargo todavía nos contactamos con la familia, somos una familia, muy unidos, y el recuerdo, el mejor de los recuerdos, siempre queda. Con tantos casos que ocurren, en lo que tiene que ver por ahí, lamentablemente, con casos de homicidios, teniendo presente que Claudia Ríos es la fiscal de... Está en la unidad fiscal, es así, ¿no? Unidad fiscal de homicidios... Sí, ahora la edad fiscal, si me permite, ¿no? Sí. Las fiscalías han sido especializadas por delito. Entonces, hay una unidad especializada de homicidios y violencia institucional, donde somos cuatro fiscales que nos vamos turnando cada una semana. Como asimismo, existen las demás unidades fiscales especializadas por delito, ya sea violencia de género, robos, todos los delitos que tenemos, ya sea especializados o no, pero se ha especializado ya por la materia, ¿me entiende? Entonces, el delito que se investiga, están los fiscales especializados en ello. Y forma parte usted de un equipo, obviamente, en esa fiscalía. Sí, es un gran equipo. No solamente desde auxiliares, secretarios, prosecretarios, ayudantes fiscales, que es lo que conforma la unidad, sino lo que se trabaja en equipo es junto a la unidad investigativa de homicidios, que es el personal policial calificado para mí. Muy calificado porque sin el trabajo en forma conjunta con ellos, que nos traen todo el trabajo de inteligencia, todo, no funciona. Sí. Cuando tuvimos oportunidad en el primer programa de este ciclo de dialogar, compartir precisamente la mesa con el director y subdirector de la Policía de Mendoza, con el comisario Roberto Munibes, y tratando el caso del israelí Gil Pérez, decía, la verdad que todo esto, que es un hecho tan lamentable, no me extrañaría que llegase al libro, a la literatura, y quién sabe si no llegase a una película, ¿no? Y coincidíamos en la apreciación con el comisario Roberto Munibes. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor apelando a la imaginación de un escritor, haya alguna vez una novela donde justamente se hable de tacos de mujer en la escena del crimen. Y todo esto que digo es porque, más allá, por supuesto, de los casos, con toda la importancia que revistan, siempre está su presencia. Usted me dice, no, no soy la única, pero tan visible, tan expuesta, la fiscal Claudia Ríos. No, yo creo que somos muchos los fiscales, con mucha experiencia y con mucha vocación de servicio. Lo que pasa es que a lo mejor lo que ha ocurrido, que ante los turnos que me tocan, ha caecido hechos de gravedad y muy mediáticos. Es decir, se tornan de mucha conmoción social. Entonces, bueno, justo estoy de turno, pasa esto, y es donde yo estoy, justamente, en la escena del hecho. Pero eso sí quiero recalcar que existen muchos fiscales que trabajan de la misma manera, y todos trabajamos de la misma manera, y con mucho, o sea, el tiempo que insume este trabajo, el hecho de estar no solamente presente en el lugar, sino también la contención en víctimas, familiares de víctima, ante determinados hechos, es todo un trabajo del Ministerio Público Fiscal. Bien. En algún momento voy a volver a esta fantasía mía, ¿no? Sí, no, pero voy a volver a relacionarlo a... Nadie sabe mi estatura. No, tampoco saben por qué voy a pedir perdón cuando estemos por finalizar el programa. Sí, sí, no voy a perdonar. No, 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 vamos a ver, el proyecto todavía no. Todavía no lo decís. No. ¿Cómo es? Imaginemos, en realidad hay montones de preguntas que podría formular, pero sobre temas que la mayoría de nosotros conocemos por diferentes medios, y en realidad yo me pregunto, ¿cómo será en un caso que puede ser, que puede imaginar, sin necesidad de dar el caso de determinada persona con nombre y apellido? No. Pero el teléfono de la fiscal Claudia Ríos puede sonar en cualquier momento del día y cualquier día sin hacer diferencias de que sea sábado, domingo o feriado, ¿no es cierto? Sin hacer diferencias ni siquiera si estoy de turno, ¿no? No, en realidad sí, el teléfono suena permanentemente, tengo que estar llevando un cargador porque se descarga también permanentemente, pero sí, son muchos los llamados, porque bueno, se está trabajando, o sea, es todo inmediato, y aún así, por ejemplo, hay hechos que tenemos y viene el fin de semana y no estoy de turno, pero surge algo y bueno, y nos vamos comunicando con el personal policial, con otro fiscal que a lo mejor quiere saber sobre un hecho que voy llevando, a ver si tenemos algo paralelo o algo en común con esa causa, es decir, la verdad que no deja de sonar. Bueno, ahora... Por lo menos lo dice la familia también. Ah, por supuesto. Bueno, ahora imaginemos, sin pretender llevar el tema en absoluto al terreno de lo banal, pero supongamos que suena el teléfono en horas de la madrugada, en esas horas cuando puede estar profundamente dormida, si es que puede dormir profundamente la fiscal de Claudia Ríos. Sí, 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 sí. Bueno, supongamos, suena el teléfono a la madrugada, atiende, bueno, tiene que asistir a una escena de un crimen, un homicidio, ¿cómo sale? Salgo rápido. Sí, ahí nomás. ¿No se produce? No, 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 nada, las pestañas más pintadas y la boca no. No, 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 pero a ver, es todo inmediato. De hecho, viene la movilidad rápida, ya nos vamos comunicando todo, uno no está pensando en producirse o no, porque uno va a un lugar de un hecho, e inmediatamente, porque lo requiere, lo delicado del tema y la urgencia, es todo inmediato. Obviamente, quien me da conocimiento, yo tengo siempre tres llamados fijos. El llamado del CEO, el comando ya me está, el CEO me está informando de un hecho de gravedad, obviamente, de la competencia que nos corresponde. Segundo, en realidad, ¿quién va primero o segundo? No, los tres llamados los recibo. El titular de la unidad investigativa de homicidios y después, obviamente, el ayudante fiscal, que está en la jurisdicción, que está acaeciendo, o que acaeció, o mejor dicho, el hecho. Entonces, tengo los tres llamados. Es el tiempo que me voy preparando. Entonces, me dicen, le llamo para, sí, 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 estoy yendo, estoy yendo. Y bueno, y hay uno llamando al chofer para que nos vengan a buscar y poder estar en el momento, porque es muy importante y en esto quiero hacer hincapié, yo realmente valoro mucho el personal policial. ¿Por qué? Porque el primero que llega al lugar es la uniformada. Ese personal que es abocado por un llamado del comando, constituyase en determinado lugar. Se constituye en determinado lugar, bueno, y ahí al ver la situación da toda la información, la oficina fiscal, el ayudante fiscal y ahí en escena el fiscal, que eso es muy importante. Bien, sé que no se puede resumir en tan pocos minutos cómo continúa la labor, pero muchas veces uno se pregunta, claro, uno tiene claro, aquí comienza la intervención la intervención de la fiscal Claudia Ríos, ¿no? A partir del llamado, de que se esté presente en un lugar. Sí, que uno puede dar directivas, todo por teléfono, porque se superponen los tiempos. Y sigue después, por supuesto, con una investigación que a veces lleva muchísimo tiempo, casos que se resuelven, casos que no se resuelven, obvio, es lógico, es natural. Es importante lo que dice Antonio porque, a ver, no es que todos los casos los podemos resolver, porque no se pueden resolver. Ojalá pudiera darle la respuesta al reclamo social, a la víctima, a los familiares de las víctimas. Y en esto sí quiero hacer hincapié porque hay muchas causas que no he podido dar una respuesta, pero no porque no se trabaje, al contrario, se trabaje incesantemente sobre el hecho, pero no podemos o identificar al autor o no podemos encontrar a la persona que esté prófuga. Pero sí hay causas que tengo, me siento yo con una deuda pendiente, pero seguimos trabajando en ellas. Bien. Y luego, cuando una investigación ya finalmente lleva a una persona con pruebas a la penitenciaría, luego vendrá el tema del juicio, condena, pero... Claro. Es importante destacar que ha habido una gran reforma, o sea, una importante reforma, que el fiscal que investiga es ahora el fiscal que llega a juicio. Es decir, no solamente investiga, sino llega al debate y que también tenemos que producir las pruebas que se llevaron a cabo en la investigación penal preparatoria en un primer momento, pero ya es diferente en un plenario, es decir, en una audiencia oral y en donde obviamente pueden haber nuevas pruebas, nuevos testigos o diferentes testimonios que nos interesa también en ese momento. Correcto. Hasta ahí queríamos saber porque la verdad creo que la mayoría, no sé, no tal vez sea lo mío muy atrevido, pero me parece que una gran mayoría desconocemos justamente cuál es todo el tiempo de trabajo de una fiscal donde comienza y cómo termina, ¿no? Digo, que lo desconocemos, me parece. Y en cuanto a lo otro, lo cierro ahora porque cuando hice la pregunta acerca de su relación sentimental que también trascendía acerca de el fallecimiento de quien fuese su novio y pero esto ya corre absolutamente por cuenta mía, ¿no? Porque cuando se ve a la fiscal Claudia Ríos con su presencia en diferentes casos y yo decía hasta en la fantasía e imaginación de un novelista de llevarlo a la literatura y decir tacos de mujer en la escena del crimen porque también muchos se preguntan ¿el trabajo la tiene tan absorbida que no le da tiempo para volver a enamorarse o es que hubo alguna promesa de decir hasta aquí no más llega mi vida en lo que refiere a lo sentimental al romanticismo al amor? Bueno, ¿qué pregunta? No, en realidad yo amé profundamente a mi pareja también aprendí mucho de él de hecho estudié gracias también a sus sabios consejos en decir por ahí si te gusta ¿por qué no lo haces? lo amé mucho y realmente no he vuelto a estar enamorada eso no significa que no pueda volver a enamorarme o sea eso no lo sé como también es importante que si yo tuviera que volver a hacer todo lo que hice por amor lo haría una y mil veces más porque uno cuando ama a alguien lo acompaña en todo momento excelente el cierre para este primer bloque vi el seño fruncido a Walter Sastre que dice uy que bloque tan largo este primero no sé cómo habrán llegado ustedes realmente nosotros bárbaros porque utilizamos el servicio de Amurat Radio Taxi por demás recomendable por eso llegamos a horario llegamos bien viajando seguro Amurat Radio Taxi el del cartelito verde 4300 3300 el número de teléfono la pausa ya volvemos buenas noches Antonio muchas gracias por permitirme estar nuevamente en tu programa vamos a presentar las recomendaciones de la semana no podía no traer esta semana a nuestro querido libro de Aramburu de María Donel fascinante que les puedo decir es un libro en donde la autora se toma todo el trabajo de hacer la investigación correspondiente para darte detalle a detalle por qué se secuestra Aramburu por qué se lo mata cómo es que surge Montonero quiénes son los precursores de esa idea de Montonero cómo es que estas personas estos inicios de Montonero se fueron gestando desde el secundario de gente que era insospechable que se podía volver un revolucionario pero sin embargo lo fueron precioso el libro básicamente muy fácil lectura y el relato de María es verdaderamente atrapante así que lo recomiendo pero recontra ampliamente es también un regalo ideal para el día del padre pero también quiero decir que para mujeres se puede leer tranquilamente porque es muy 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 atrapante después como seguimos en cuarentena o por lo menos hay muchas mamás que todavía están con sus chicos en las casas mamás y papás entonces me atreví a traer este libro no tan terrible que habla de son tres autoras tres profesionales que han hecho siempre clínicas con familias entonces de cada problemita de los que podemos llegar a encontrar que encontré varios que los hemos vivido todos o los estamos viviendo todos de nuestros chicos en la primera infancia en donde dejan de ser bebés y ya se transforman en chicos rebeldes y todavía tienen pañales y no quieren comer y no quieren dormir y el colecho y cuando lo des colecho y todas esas variables las tratan estas tres autores de una manera muy 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 eficiente porque no te da fórmulas mágicas sino que te invita a vos a buscar la fórmula mágica que vas a estar justo con tu hijo también lo recomiendo que es una lectura muy válida para toda la familia sobre todo para mamá y papá para papá así que en este tiempo de cuarentena creo que lo pueden llegar a necesitar más que nunca porque estamos todo el día en casa con los chicos y por ahí la convivencia se hace difícil así que bueno estas han sido las recomendaciones de la semana y nos vemos la semana que viene la cruz roja argentina cumple 140 años son 140 años de trabajo humanitario y desde la ciudad de Mendoza acompañamos esta celebración iluminando de rojo el edificio municipal junto a las voluntarias y voluntarios que nos visitaron ratificamos nuestro compromiso de trabajar por una ciudad sostenible una ciudad con mayor inclusión social con mejor calidad de vida su terdemendoza informa de la ciudad de la ciudad y subseccionales de lunes a viernes de 9 a 17 con barbijo y respeto de distancia Humberto Montivero, Secretario General, Udgra Seccional Mendoza. Suter Mendoza informa, de acuerdo a lo declarado en el decreto presidencial y en tono a la problemática de los consorcios, Suter Mendoza decidió no cobrar interés en los periodos que abarquen la cuarentena, desde marzo en adelante, y así colaborar con los consorcios. Carlos Flores, Conducción, Suter Mendoza. Para los buenos momentos, para los no tan buenos, siempre estamos, para acompañarte en la soledad, para disfrutar con la gente que querés, para bailar y festejar, siempre estamos, para calmar la furia, para sentirte libre aunque estemos encerrados, para que te abracen los recuerdos, mientras te reís con ganas, siempre estamos, Para levantarte de las caídas, o para llorar a tu lado, para perseguir tus sueños, para viajar con tu imaginación, siempre estaremos, como el sol, siempre hemos estado, y siempre estaremos, Hoy es nuestra misión, es nuestra vocación, y también nuestro trabajo, siempre estamos, En hospitales, acompañando, en las escuelas, educando, en los rincones más solitarios del país, En las ciudades más ruidosas, de Ushuaia a la Quiaca, en la paz y en la guerra, siempre estamos, Por eso hoy, les pedimos a los medios de comunicación, En este momento único, en la historia del mundo, Que pase en la música argentina, Eso es darnos una gran mano, Es una forma, de difundir nuestro trabajo, Es amor, es solidaridad, Es ayudarnos en un momento difícil, Promoviendo la música argentina, Donde todos, necesitamos de todos, Les pedimos que esta vez, ustedes estén cerca nuestra, Que nosotros, hemos estado, y estaremos siempre, Defendamos juntos, La difusión de la música argentina, Nuestra música, Por el pedido de muchos, Restaurante Raza del Lago, del Club Mendoza de Regatas, Brinda su atención, de martes a sábados, De 19 a 22, Y los domingos, De 10 a 15 a 30, Continúa también, Con el servicio de comidas para llevar, Terraza del Lago, Tu lugar en Mendoza, A Murat Radio Taxi, El del cartelito verde, Bueno y conocido, Radio Taxi, 4303 300, Radio Taxi, SBS Librería Internacional, Atención al público, Atención virtual, Delivery, De lunes a viernes, De 10 a 18, Sábados, De 9 a 13, SBS, Con Voz, Un puente, Puente de amor, De unión verdadera, Bueno, muy bien, continuamos, Segundo bloque, Sé que tiene como líder, Al general San Martín, Sí, Sí, Usted tiene que ver mi despacho, En realidad, No lo he visto personalmente, Pero en alguna nota, Sé que tiene el, El cuadro de San Martín, Me lo regalaron dos ayudantes fiscales, Que tuve en un principio, En delitos complejos, Lo tengo así al fondo, El, El, El cuadro, Y la bandera, Este, De la provincia, En realidad, El ejército, Y la del tomba, ¿No? Tengo la taza del morro, Tengo la taza, Sí, Me la regalaron la taza, Y también para apoyar el mouse, El escudo del tomba, Y sí, Uno tiene su corazón, Sí, Se lo sabemos, Lo sabemos, Este, Luego, Sí, Más adelante, Le voy a pedir que recordemos, Juntos, O si se acuerda totalmente, De una famosa frase de San Martín, Como para llevarla también a la vida diaria, Si uno tuviera que preguntarle, Si, Lo que pasa es que uno no toma conciencia en el andar, En la rutina diaria, Es decir, ¿Cuál habrá sido la palabra que más dije, Que repetí en este día? ¿Cuál habrá sido la palabra que más veces pronuncié? Quizás, Permiso, Perdón, Por favor, Gracias, ¿Cuál habrá sido la palabra, O quizás ninguna de ellas? Y siempre, Lo que pasa es que uno tiene, A ver, Los consejos del padre, No te olvides del por favor, De gracias, Y eso es como que uno le queda, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, Por favor, O sea, Siempre esas son cosas que uno aprende en casa, Eso no importa de la profesión, Nada, Si no son los códigos que uno adquiere en casa, Y son los que siempre tienen que estar en todo momento, Por favor y gracias, Sí, Entonces la frase de San Martín, Voy enseguida, Porque ahora voy, Ahora voy, Justamente a esa imagen de los padres, Porque fue muy fuerte, Muy impactante en su vida, El accidente que sufrió su papá, Sí, En realidad, Mi padre tuvo un accidente laboral, En donde se quemó cuando fue una pérdida de gas en la zona de Guaymallén, Yo me encontraba de turno y lo escuché por frecuencia y bueno, yo escuchaba hasta que escuché el apellido de mi padre y el nombre, Realmente me conmocionó mi familia, obviamente, es lo más importante, y la verdad que recién ahí, tomé, no es que recién ahí, tomé conciencia de todo lo que él hacía por su familia, y la verdad que el estar quemado, el haber pasado todas esas situaciones, bueno, mi hermana lo ayudaba porque ella es licenciada en enfermería, Trataba de curar sus heridas, y la verdad que uno ahí toma conciencia de todo ese trabajo que hizo durante muchos años, hoy ya está jubilado, pero durante tantos años para poder mantener a su familia, para poder darle un estudio a sus hijas, pero sobre todo ese valor, esos consejos, nunca te olvides de esto, nunca te olvides por favor, nunca te olvides enseñarte, enseñar a tu gente, trabaja en equipo, levantate temprano, dale ejemplo, esas son las cosas que, bueno, recuerdo y que siempre me hace recordar mi padre, sí, y bueno, mi madre también, mi hermana, o sea, es lo que uno va aprendiendo en casa, pero ese accidente, quizás, si bien sabía su trabajo, que estaba dentro de los pozos de gas, con diferentes, creo que se llama electrofusión, que estaba siempre en ese tipo de trabajo, él cuando llegaba con su ropa de trabajo, su mameluco, lleno de óxido, yo lo miraba y él me decía, tienen que estudiar, tienen que estudiar, que en realidad es hacer lo que te gusta, no es decir recibite o estudiar, pero él decía, tienen que hacerlo, y deben amar lo que a uno le toca hacer, y ese momento fue muy difícil, y ahí es donde yo tomé conciencia de todo lo que mi padre hacía por nosotros, y me duele, porque en esta situación hay muchos papás, mamás, que hacen todo para que sus hijos tengan un estudio. Sí, sin duda, la escucho, y vienen dos preguntas, pero obvio que no lo puedo hacer las dos simultáneamente, de modo que, a ver si recordamos juntos la frase de San Martín, La que me gusta a mí. Sí, sí, claro, pero yo no sé si, a ver, la memoria, porque una frase... Vamos a ver, vamos a ver, la soberbia. La soberbia, la soberbia. Es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales cuando de repente se encuentra con una miserable cuota de poder. Una miserable cuota de poder. Me gusta la frase. A mí también. Entre varias que hay. Pero esta me lleva a pensar, primero porque, obviamente, uno llega a hacer un programa y alguna referencia, algún dato, algún conocimiento previo, traigo, para tratar con la invitada. Y sé de su humildad, y cuando la gente me pregunta por ahí, ¿a quién tenés invitado esta semana? Y cuando digo la fiscal Claudia Ríos, persona que la conoce, evidentemente, dice, una mujer que no se la cree, una mujer que tiene tanta humildad. Y es por eso que le pedí recordar la frase de San Martín, porque indudablemente que en la administración de la justicia, en esta cadena, con diferentes eslabones, uno de esos eslabones muy importantes, es de una fiscal que va a investigar y que puede mandar a la cárcel a alguien. Y si uno se la creyera, ¿no?, con ese poder circunstancial, ¿qué pasaría? No, 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 el tema es, primero, es el respeto a las garantías constitucionales, es decir, es el respeto a la víctima, es el respeto al imputado, que está en un estado jurídico de inocencia hasta el momento de una sentencia condenatoria firme, ¿no? Pero hay que tener respeto a todo. Y cuando habla usted de la humildad, ¿todos saben mis orígenes? Sí, obviamente, soy de mis orígenes de mi zona de Villa Hipódromo, del barrio de Comercio. Y sí, fueron humildes porque mis padres no tienen estudio, pero tienen esto que yo aprendí y que adquirí en casa, que son, a ver, este concepto de decir, llegues hasta donde vos llegues, nunca te olvides quién sos y nunca te olvides de la humildad y de la gente que necesita. Todas esas cosas no hay que olvidarlas. Es decir, yo puedo tener un cargo alto, ojo, esto hablo por mí, me costó muchísimo llegar a donde llegué. Y todo lo que me falta por aprender, porque de cada magistrado, ante una audiencia, ante un juez penal colegiado, ante un tribunal colegiado, uno aprende. Pero es la vocación de servicio, es seguir, pero nunca olvidarse quién uno es. Y el por favor, y las gracias, y el respeto, el respeto a la víctima, el respeto al imputado, el respeto a todo. Bueno, bien, dije que iba a hacer dos preguntas, una ya la hice. No, 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 pero la otra también puede ser que no me olvide después, porque yo muchas veces suelo decir en el programa, ¿no? Luego, y después termina el programa y me olvidé de preguntarlo, entonces un papelón total. Pero, no, no me voy a olvidar, pero luego voy a hacerla, como también en el final del programa diré por qué tengo que pedir perdón. Pero será en el final. Porque ahora, otra situación que no sé si le traiga recuerdos desagradables, puede ser, porque usted fue, antes de ser fiscal de homicidios, o en homicidios, de delitos complejos. Y fue en aquella época, año 2016, si mal no recuerdo, usted me lo dirá, que pidieron el jury de enjuiciamiento para usted. Sí, me pidieron un jury de enjuiciamiento. La verdad que fue un momento difícil, pero todos estamos expuestos ante esa situación. Fue un pedido en donde, obviamente, yo lo digo desde mi punto de vista, injusto, no correspondía, pero uno tiene que someterse a ese proceso, como en otras instancias alguien se somete a un proceso judicial. Y bueno, uno tuve que saber esperar, respeté la decisión del tribunal de enjuiciamiento y recuerdo que la votación fue 19 a 2. Es decir, 19 a 2 para ver si trataban o no el pedido de jury de enjuiciamiento. Si hubo una denuncia, obviamente el mal momento uno lo siente, uno lo percibe, uno está mal, pero también uno tiene que darse cuenta que en el cargo que ocupa estamos expuestos a esta situación. Pero el obrar bien, el obrar con justicia, el obrar como corresponde, también tiene su resultado. Obviamente a veces uno se amarga porque uno dice, tanto trabajo, tanto... Y ojo, siempre hablo de equipo, no hablo de la fiscal Ríos. Porque esto se lo hago conocer no solamente a mis alumnos, sino a mis alumnos que tuve también en el IUS, como el personal policial, es el trabajo de todo un equipo. Entonces cuando viene una situación así, que afecta a uno, tiene que estar uno preparado. Pero siempre está la contención. Esa contención que está ahí, ¿cuál es el escudo? La fortaleza más grande. Sí, la familia. La familia y los amigos, los que te dicen, sabemos quién sos, creemos en vos. Pero bueno, hay que pasarlo. Sí fue difícil, yo creo que han habido muchos tratamientos de Yuri. Es difícil para uno, sobre todo cuando pone todo su empeño. Pero bueno, hay que pasarlo y ser fuerte y decir, bueno, si uno tiene la razón, la verdad a veces demora, a veces no se da en el momento, pero siempre llega. Bueno, no cabe la menor duda, está ejerciendo docencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿también da clases? Sí, doy clases, pero obviamente en forma alternada con un grupo de colegas. Doy clases en la Universidad Marcelino Champañá y en la Universidad de Congreso. Ajá. Y se sigue capacitando permanentemente. Uno va aprendiendo mucho y uno tiene que seguir estudiando. Por eso digo que esto es un aprendizaje. Yo jamás diría, sé todo o nada, porque no es así. Uno siempre va aprendiendo de planteos que nos interponen, también se aprende a dar respuestas. Es todo un aprendizaje, vuelvo a repetir. Seguro. El hecho de que en su vida, en algún momento, pudo haber estudiado medicina, ¿no? Estudió derecho, pero finalmente, yo digo muchas veces cuando se habla con alguna persona, dice, me encantaría la medicina, pero la verdad que la sangre me horroriza, me espanta. No, no podría haber una persona herida. Y tanto hubiera sido en medicina como en la parte de fiscal, como lo que... Claro, ¿no le impresiona o es como que ya está muy curtida? No, lo que pasa es que uno va preparado, o sea, mentalmente uno va preparado. Ya cuando uno le va diciendo, o sea, no me ha impresionado realmente. O sea, ¿sabe lo que uno por ahí...? No es que le afecte porque uno tiene que ser totalmente objetivo, pero cuando ve todo un entorno, a lo mejor, de familiares llorando, de toda una familia, de vecinos, de gente, entonces uno como que trata de contener, de separar, porque no puede contaminarse la escena del hecho. Y bueno, toda esa situación que la viven en primer término los policías, que son los primeros que llegan al lugar. Pero en sí, no, no, no me ha impresionado. O sea, uno va preparado, lo ve, sabe y bueno. Se podría deducir que usted es fuerte ya por naturaleza, que desde niña se ha ido más o menos, claro, responde a su esencia, a su forma de ser. Sí, en realidad no me impresiona. Pero no es porque a lo mejor una vocación o lo que fuere, yo creo que hay personas en la misma situación que yo, otros fiscales, y le pasará lo mismo. Está bien. Otro no. Sí, muchas veces decimos, ocurren tantas cosas que ya vamos perdiendo la capacidad de asombro. Pero, ¿siente que de alguna manera es como que ya lo vio casi todo? No, no. Qué horror entonces, qué horror, porque mire que ha visto cosas. Porque siempre hay algo diferente. Me ha pasado. Sí. Sí. Claro. Yo sé que no puedo, es decir, yo puedo hacer preguntas, y sé que usted no me va a responder determinadas preguntas que yo pueda hacer. No, por ejemplo, este caso resonante, ¿no? El del israelí Gil Pérez, y cuando uno conoce estos detalles de haber matado a su madre, a su tía, y la forma en que encuentran a los cadáveres, es un horror. Sí, quizá los actos posteriores a la muerte son los que han impactado a la sociedad. Jurídicamente, esos actos, como son post-mortem, no agrava la figura, ni modifica la calificación del delito que en principio se le ha atribuido a este señor. Sí, por ahí repercute emocionalmente en el resto de la sociedad, a lo mejor diferentes situaciones, como se han dado y como fueron hallados los cadáveres. Pero, bueno, esa es la situación que hubo, de mucha conmoción, y sobre todo por la nacionalidad, fue esto un tema internacional. Entonces, sí, fue un tema muy importante. Es una causa donde preferiría, obviamente, no hablar, porque sigue en curso. Sí, 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 entiendo. Y también quiero que sepan que he sido recusada en la causa, que obviamente tengo que responder. Y, bueno, es todo un proceso que sigue y, bueno, que preferiría no hablar de ese tema. Simplemente, por ahí estas situaciones que dicen ustedes, que, bueno, que es verdad. Algunos actos de violencia, aunque sean post-mortem o no, es lo que repercute, a lo mejor, en la sociedad. Bien. Dije que iba a hacer una pregunta, dos recién, la primera ya la formulé. Ahora se acordó de la otra pregunta. No, afortunadamente no lo olvidé. Hizo efecto de la pastilla esta mañana, así que no lo he olvidado. Ah, sí, está mal. Acá viene la pregunta, ¿no? Sí, por favor. El tiempo selectorales, porque cuando yo hice una introducción al programa, usted no me escuchó. Cuando yo hice una introducción antes de venir a la mesa a saludarle, yo hablaba que muchas veces con las encuestas a posibles candidatos en la política, se habla de un nivel de alto conocimiento o no, ¿no? Entonces, alguna persona que dice, no, no mide, ¿no? Para determinada candidatura. La pregunta es, ¿a usted no le han propuesto ser candidata? Y no se me ocurra, concejal, sino digamos, por ejemplo, no sé si a gobernadora o vicegobernadora en estos tiempos. No, no, nunca lo he pensado tampoco. ¿No? No. Lo dice mirando la cámara, me mira a los ojos de la cámara. No, miro a la cámara, no sé, la verdad que por ahí la cámara... Claro, me mira a mí, pero cuando mira a la cámara está mirando a cuántos eran miles de televidentes, supongo que sí. Lo que pasa es que jamás pensé en política, hacer política, ni tampoco una figura de gobernador o de vicegobernadora. No, no, no. No, nunca lo pensé. Siempre me gustó mucho la administración de justicia y estar al servicio de la justicia. No, yo no estoy haciendo campaña en modo alguno, pero la he hecho reír, ¿no? ¿Por qué me da? Porque, no sé, porque cuando uno escucha... Ahora estamos hablando de posible candidatura, no sé si a gobernador o qué, de Marcelo Tinelli a nivel nacional, ¿no? Cuando se habla de candidato a presidente, por ahí escuchamos algunos nombres que seré respetuoso y no daré, pero por ahí creo que ni miden. Pero en la provincia de Mendoza no es un secreto que está faltando una mujer para ocupar cargos importantes. Actualmente la vicegobernadora es la ingeniera Laura Montero, pero cuando se están hablando de fórmulas, trasciende a nivel nacional que en Mendoza está faltando la figura relevante de una mujer. Y entonces no es una soncera mía. Ah, bueno, no, yo jamás lo pensé así, pero no lo he pensado. No, no sé si... Bueno, siendo fiscal no se lo propondrían, ¿cierto? No, 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 porque uno ha sido un cargo y obviamente tendría... O sea, lo que pasa es que usted lo dice por regla general, no voy a decirlo por mí porque nunca lo he pensado, ni nadie me lo ha propuesto. Yo... No, no, yo siempre pensé en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia y me gusta mucho el Ministerio Público Fiscal. Pero si alguien dentro de la justicia quisiera ser candidato a... Obviamente tiene que dejar su función. Tiene que dejar su función. Claro. Bueno, nadie se lo ha propuesto, ha dicho, ¿no? ¿Será que uno al estar en los medios por ahí a lo mejor ve algo que... No sé, ¿no? A lo mejor en otro ámbito se le escapó a alguno. En un alza estoy dando ideas, no lo sé. Vamos a ir buscando una nueva pausa, ¿sí? Este, el momento que ya viene justamente Gabriel, con el plato principal del Servicio Gastronómico de Santos. Vamos a la pausa, compartimos breves fragmentos musicales de artistas de Mendoza. Muy breves, ¿eh? Algo que con el auspicio de Sadaik propone el círculo de autores y compositores de música de Mendoza. Ya volvemos. Camino del eco, regresa la trova, vocación de estigo inventando el vino. La cepa es ternura, por dentro el cenero. La Cruz Roja Argentina cumple 140 años. Son 140 años de trabajo humanitario. Y desde la ciudad de Mendoza acompañamos esta celebración, iluminando de rojo el edificio municipal. Junto a las voluntarias y voluntarios que nos visitaron, ratificamos nuestro compromiso de trabajar por una ciudad sostenible, una ciudad con mayor inclusión social y con mejor calidad de vida. La Cruz Roja Argentina Por el pedido de muchos, Restaurante Terraza del Lago del Club Mendoza de Regatas brinda su atención de martes a sábados de 19 a 22 y los domingos de 10 a 15 a 30. Continúa también con el servicio de comidas para llevar. Terraza del Lago, tu lugar en Mendoza. ¡Taxi! Amurat Radio Taxi, el del cartelito verde, bueno y conocido. Radio Taxi 4303 300. Radio Taxi. Sadaik acompaña en el puente a los artistas locales. Si deseas comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. SBS Librería Internacional, atención al público, atención virtual, delivery, de lunes a viernes de 10 a 18, sábados de 9 a 13, SBS, con voz. Atención de consultorios médicos en Udgra, seccional Mendoza. De lunes a viernes de 9 a 17 horas, solo con turno previo. No se atenderán urgencias. Udgra Mendoza, Humberto Montivero, Secretario General. Bueno, este es el momento en el que a veces me pongo nervioso yo, porque cuando Walter Sastre golpea sus manos, así dice, último bloque, y aparte por ahí me dice cuántos minutos me quedan. Digo, no, 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 no puede ser, es tan rápido, tampoco me quedan. Y es que muchas veces en el bloque final, de alguna forma uno puede resumir a veces algunos temas que se fueron tratando en el transcurso del programa y que van quedando. Días atrás decía que iba a implementar en el puente, en este programa, proponer al invitado, es decir, si tuviese que elegir un momento en su vida, cualquiera, ¿no? Esto yo no lo charlamos previamente, así que para nada. No, 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 estaba por sorpresa totalmente. Es decir, buscar un momento en la vida, ¿sí? Un, no sé, un año, un momento, una circunstancia. Este, ¿lo pensó? Por ejemplo, para hablarnos desde ese momento en su vida. Hay dos momentos en mi vida marcados. Uno ya lo saben, porque lo hemos hablado, que es el momento más triste. Ese sí fue, se marcó en mi vida ese momento, de mucha tristeza, mucho dolor, pero también de mucha fortaleza y el momento más feliz es el que uno puede compartir con la gente que ama, que es la familia, la contención, los amigos, los que siempre están. Esos son los momentos que uno marca como los momentos más felices. La felicidad no es, son momentos. Ah, sí, claro. Entonces, es como que eso se rescata y todo tiene una enseñanza. El momento feliz que compartís, o sea, después de lo que me pasó, creo que uno tiene que valorar las cosas que tiene, las personas que tienen a su lado, valorarlas, protegerlas, amarlas y compartir y ser feliz. Todo se me suena muy bonito, ¿no? Porque lo es, claro, porque está hablando de afecto, familia, contención. Pero hay un lugar que uno puede deducir, donde no debe ser todo tan grato, de momentos felices y todo tan bonito siempre. Y vamos al ámbito laboral. Ah, bueno. Si hay que... Ah, bueno, el trabajo. Sí, vamos al trabajo. Porque, bueno, indudablemente hubo un momento en el que apareció, no siendo fiscal aún, obvio, tratando de abrirse camino en un campo donde hay más hombres que mujeres y no habrá sido nada fácil. No obstante, no estoy viendo que hablen mal de nadie. Está bien, no, 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 está bien. En realidad siempre trabajé con muchos hombres porque hace 29 años que trabajo en tribunales y si bien tuve un lapso muy corto en un juzgado civil que fueron de 20 días, siempre fue todo en materia de juzgado de instrucción, en materia penal. Luego Cámara del Crimen hasta el cargo de fiscal. Trabajé no solamente, muchas gracias, con hombres en cuanto a ya sea personal policial como también el personal que ocupaba el juzgado o la fiscalía. Pero sí, trabajé con muchísimo personal masculino y la verdad que en esto sí quiero hacer hincapié que nunca se dio una diferencia de que uno es hombre o es mujer. Es lo que yo dije en un principio, es trabajar en equipo, con vocación de servicio. Yo realmente, y esto si me permite, yo admiro mucho al personal policial que trabaja conmigo. Somos un equipo de trabajo, la unidad especializada, la unidad investigativa de homicidios, como así también el titular de la dirección de investigación es el señor comisario general Vega, como el titular de la unidad investigativa de homicidios, el señor Rodríguez, y todo el personal a cargo, realmente se trabaja en equipo y nunca, nunca sentí la diferencia teniendo presente que ellos también conformaban el grupo de lo que era antes delitos complejos. Que de repente de ser tres fiscales, al asumir como camarista el doctor Correa Llano, voy yo en su lugar como fiscal de delitos complejos y jamás sentí la diferencia. ¿Por qué? Porque trabajando en equipo, con vocación de servicio y dialogando, porque esto es diálogo, ellos vienen, como dije, no es la firma de la fiscal Río, la fiscal Río tiene, no, todo, no solamente el personal policial, el cuerpo médico forense, policial, científica, impecable, en esto quiero hacer y destacar a Coria, a Reyes, pero también el personal administrativo. Entonces es hombres y mujeres trabajando en equipo, porque se trabaja de esta forma, desde mis auxiliares, mesa de entrada, secretario, ayudante fiscal, y esto sí quiero hacer hincapié, porque uno no sabe qué hay detrás de la figura de un fiscal. Está todo ese grupo y ese equipo trabajando, y no hay distinción de hombre o mujer. Nunca sentí esa diferencia, vos sos mujer y yo soy hombre, porque se trabajó con tanto diálogo y confianza, que no se sintió ninguna diferencia, no la tuve jamás. Bueno, en buena hora. Cuando habla de casos, ya insisto, lo decíamos ya en el comienzo del programa, que no iba a pedir de abordar ningún caso en particular, también por un lado por prudencia, porque acá es casi como que ya conozco la respuesta, está bajo secreto, y en otros casos porque trascienden ya por diferentes medios y no vamos a estar aportando ninguna novedad. Pero le queda esa sensación muchas veces, no sé si será una frustración ante las víctimas, que eso sí le conmueve de impotencias. Impotencia. Impotencia de no poder dar respuestas. O impotencia que, respetando, obviamente, la palabra de un superior jerárquico, se da todo lo contrario a lo que uno trabajó en conjunto. Sí, uno le da impotencia de no poder dar respuestas, y tengo varios casos en donde todavía no he podido dar respuestas, los tengo en mi mente, con nombre y apellido, y bueno, eso sí, da mucha impotencia y bronca. Sí, está alguien un saludo al pasar, no respondimos el saludo, bueno, pero estamos distraídos, abocados. No, porque en realidad eso es lo que ocurre en el restaurante, de que pasa gente, reconoce a alguien, saluda, como también, va a querer matar después, seguramente cuando vea el programa, porque quedaron, ahí está saludando Walter en nombre de toda la producción, porque esto de que la pregunta mía, acerca de si no le habían propuesto una candidatura, si no se había hablado de política, fue, no, 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 es para cerrar, porque muchas veces cuando uno hace algún comentario, así como días atrás, cuando grabábamos el programa con Pocho Sosa y Jorge Sosa, y había acá gente comensales, que luego se, una distancia prudente y respetuosa, se quedaron observando un programa y disfrutando de algo que les guste, en este caso, no es que estemos haciendo una encuesta ni campaña, pero hubo gente que dijo, qué buena idea, ¿eh? No, nada más que como para que sepa, no creo que le quite el sueño, ni la desvele, no la desvele, bueno, vamos terminando, nuevamente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación, y bueno, gracias a todo su equipo de trabajo, que bueno, me han recibido cordialmente, y he pedido disculpas, se olvidó, pero no me olvidó. Porque ahora viene, y le pido disculpas, porque al momento de estar realizando, grabando este programa, está jugando el tomba, ¿sí? Como estuve sufriendo, pero no importa. Claro, porque sabemos que es hincha o es poco decir hincha. Como casi fanática, no tanto. Sí, me encanta, me encanta. Del tomba. Del tomba. Que por lo menos hasta donde sabemos, hasta donde sabemos. Es un sentimiento. Terminó el partido ya. No sé, pero estoy tratando de... Terminó, terminó, y fue un empate uno a uno. Bueno, vamos mejorando. Partido por la Copa Libertadores. Bueno, ¿qué le parece? Es importante. Vamos mejorando. Es importante. Última pregunta. Sí. Aunque cuando yo dije que, por supuesto, como fiscal guardará muchos secretos profesionales. ¿Sí? No lo niega. No, no, porque obviamente él es el trabajo. Claro, y digo que como mujer, y no solo por ser Claudia Ríos, sino toda mujer, por naturaleza, tiene sus misterios, lo que la hacen mucho más interesante, más atractivas ante la mirada y consideración de los hombres. Eso era todo. Ah, bueno. Pero, digo, en eso, y cuando va a haber un partido del tomba, ¿es de acordarse de la familia del árbitro o no entra en ese campo? Me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo. No, grito, todo lo que usted puede pensar. Todo lo que puede imaginar, puede ser. Obviamente, porque soy ahí una total aficionada. O sea, en realidad, ahí soy una hincha más. Y no, la verdad que no me acuerdo lo que digo. Pero sí, grito, me acuerdo del árbitro, si fue malo el árbitro. Ah, bien, perfecto. Bueno, pensé que me iba a decir, no, en modo alguno. No, 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 es que mentiría y la próxima vez que me encuentren en la cancha me dicen, estás mintiendo. Estás mintiendo. Pero, aparte, cuando dije lo que sí, no me acuerdo lo que digo. Ahí sí, ya lo puse otra vez bajo un manto, un halo de misterio. Sí, digo, no, 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 sí, me acuerdo perfectamente, pero no se puede reproducir. Este, ¿puedo proponerle un brindis? Por supuesto. O mejor dicho, que lo proponga usted. En realidad, en lo mío, de poder dar respuesta a muchas familias, y en esto lo digo con compromiso, porque, como le dije recién, queda la impotencia. Ojalá podamos dar una respuesta y que podamos trabajar todo de la mejor manera y darle justicia a toda la gente. Brindemos por ello, entonces. Bueno. Salud, muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Con ustedes, muchas gracias por aceptar nuestra propuesta. Hasta cada momento, salud. Un puente, puente de amor. De unión verdadera, es la deuda que nos queda, es la deuda que nos queda.